y ya transmisión a ver qué onda se me acaba de ir la conexión acabamos de regresar el vivo espera, espera, espera la pantalla ahora está en negro porque intento loguearme de nuevo hoy se conectó, ahora hay ocho personas conectadas sí pero no logro ni entrar aún la pantalla está en negro, no se preocupen que estaba hecho así porque no puedo entrar no sé si logro entrar y me bloqueo y todo quito eso me sale que ya está registrado ahora sí no, yo already connected to this proxy ahora 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 sí tampoco no se puede ver nada ¿haces un nuevo directo? sí sí no está de notificación si tan solo me deja conectarme sería todo mucho más fácil la verdad no me quejaría para nada voy a dejar esto en escena mientras vamos a ver, ahora sí no voy a encantar eficiencia 4 1 a 3 ahhh 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 listo veo tres palas y vamos a ponerme en este mientras que veo a Naruto también no me deja entrar hasta a ver oye sale que aún estoy conectado ¿cómo estoy conectado? ah no, sí porque si acabo que quiera sí, por favor llevo a secas 10 zetas intenta de nuevo logriarte ahí está ¿me avisas? sí, hace que quique y ahora se supone que voy a poder así que voy a dejar esto en negro y se supone que ahora debería de poder sí, sí, puede, ahora iniciando sesión ahí está oh, verdad está acá listo a ver no, sale que estaba en negro porque quería ¿cómo se llama esto? no, la pantalla está en negro a propósito ahora sí porque sí muy hacker hay una subida por ahí no sé qué estará haciendo acá está haciendo su cueva su madriguera ¿hay su cueva potential? ¿sabes? ¿no? ¿no? el video del el al ayer grabamos el grabó y así ya lo subió ya lo vi está de ello aunque no sale todos los likes que tiene el vídeo no sale todos los likes que tiene el vídeo o quién puso estos diamantes lo habrá puesto ya ya el lober o loco bien el segundo lópez pero leíder no sé pero sólo necesito que saquen la primera capa y no se olvide poner la antorcha porque no son gratis nosotros no somos millonarios ya vamos a ver otros pantalones una pechera ¿a dónde? no sé de cualquier lugar a tocar la canción que le compueste pues sigue queriendo jaja no, no, no voy a caer en eso de nuevo esta protección tiene de nuevo saqueo 3 ¿a qué es? mmmm ya creo que debe estar que mi saqueo 3 explica ¿ah? no, 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 él escuchará y él sabrá de qué hablo estoy pensando en tener saqueo 3 pero es que no hay spawners, ¿o sí? ¿spawners? no puedes comprarlo pero ese G dijo que iba a hacer un cuar para comprar spawners ah, me voy a aguantar, me voy a buscar acá con durabilidad 3, no, es que la otra vez me salió solo durabilidad 3, no quiero, no quiero ya en los pantalones un protección 3 solo, lo sabía esta es protección contra el fuego, no, gracias debilidad 3 sola, ah no, aspecto ardiente ya y esta otra vez protección contra el fuego todo lo voy a mostrar esto, va a ser así ya estoy listo para el éxito Vamos a encantar los pantones Espinas Esto es lo que quieren No Le salió un buen encantamiento Pero acompañado de protección contra explosiones Me había salido espinas Y si hago así Protección 4 Ahí está bien Ahí me gustó Ahora tengo protección 4 Durabilidad 3 y espinas 2 Preparándome para las peleas Voy a juntar este también Este con este Protección 4 Unas botas me faltan Unas botillas O hacemos unas botillas Y un casco Primero va a encantar el casco Un casco Un saludo para... Ah, protección contra proyectiles No puede ser un fiasco Y otra protección contra proyectiles No puede ser Ya después encanto Eh... Espera, espera, espera ¿Cómo se hace? ¿Cómo era esto? Ah, sí Ah, se murió En una hora Parece nuevo el dragón Sí, yo lo maté Bendito Hace 4 horas la maté Oye, tengo una duda Así que me cascome la mente En el warp comida no aparece nada ¿Por qué no? Uy, me olvidé hablar de esto Me olvidé hablarle ¿De el warp comida? Sí, no sé No es faunea Así, no No Ya Espera, voy a añadir a alguien Que quiere que lo una Ah Ya, ahí está Bro, mañana entras a las 10 am Para entrar en el server Que... Hay que entrar a una hora específica Ya, voy a intentarlo Lo voy a intentar De que lo haga Hay otra cosa aparte Pero... Por ti, bro Lo voy a intentar Lo voy a intentar Eh... Sarki, estoy con... Ah... ¿Cómo se llama esto? Con él Con Aizera De hecho De hecho Vamos a sacar uno de los picos Que no sean tan... Tan buenos Y unos que no son tan buenos Eficiencia 4 Este es bueno Eficiencia 4 Y ahí voy a poner una eficiencia 4 nomás Con durabilidad Hola, hola Superlatin Hola Superlatin Eh... Pregúntale si va a tener micro Si no va a ser lo mismo que esté o no esté dentro de la llama Hola Tejarit Mira a Tejarit SR Activo al canal Lo quiero mucho Que no se le olvide dejar like Al... Directo 5 personas Hoy Dice un tal... A ver Ah A las 10 de la mañana Aquí dice Gente, guapa Es que era yo A las 10 de la mañana Por eso fue como que Me pidió hasta ahora Específico Que fue como ¿A qué? Yo soy nivel 14 Ahora perdí todos los niveles Por juntar el encantamiento Hasta el momento La mejor espada que tengo Es Filo 4 Durabilidad 3 Aspector Diente 2 Casi a 3 La palabra era hierro Y este escribe Hierry Ya este... Ahora tienen otro misceláneo A ver que tienen misceláneo 11 de esmeralda Por una botella de experiencia O sea, es bueno saber Que tenemos la opción Y tú ¿Qué hora me dais? Una esmeralda Y 5 más Oh Le pegué un manotazo Al micrófono ¿Se escucha? Sí Esto es en directo Ah, dale RIP oído Para los que estaban viendo Se lo dijo él solo Y ni siquiera Tuve que ir Se mamó Hay que guardar Tienda En Nether Comida Ayuda Legados Legados Survival Vamos a Nether Estoy acostumbrado Pobrecito Oh ¿Y esto? ¿Por qué están explorando? ¿Cómo salgo de acá? Bien ¿Cómo salgo de acá de Nether Si no se puede salir? O sea Yo puedo ser barra fly Pero ¿Pero hasta ahí? Ah, bubea los bloques ¿No vas a hacer bubea bloques o no? Sí, veo yo ser barra fly Yo Yo iba a ser barra fly Pero también lo voy a decir Que reivindicé el dinero Que está Está extendido Roto Una pregunta ¿Tienes el barra Repare? Repare A ver Deja Gasto un poco el Listo Barra Repare You are missing following permissions No No, no entiendo Es un 6% Ah, ah Está bien Como corresponde No me fallan Ah Chao Tengo tres corazones ¿Qué pasó? Me caí y perdí tres corazones Oye Si rompo La tierra De que está abajo Del yunque Rompo o no Se va a caer bien Yo rompo Por el yunque Ya vamos a hacer así Y vamos a poner el yunque Y vamos a poner el yunque Cosa que luego cuando sepamos que poner debajo Imagínate que estás en un castillo Imagínate que hay de abajo Piedra Si Sería lo más lógico La verdad Acá tengo dos lotes Muy cuadrados No sé qué es No sé cómo es No sé si la idea es que sea como un fuerte Vamos a abrir estos cofres Yo quiero esos dieciséis de diamante Pero me tocó un stack de piedra Ahora sí Me va a tocar esos dieciséis diamantes Porque la fortuna está de mi lado ¿Qué tal? Ahora de coverstock Atejali Espérate Te doy al tiro El lápiz lazuli Deja que está haciendo algo Te doy al tiro Ah no No puedo tirar Me está saliendo En los cofres de arriba Los primeros dos de arriba Los primeros dos de arriba Siempre hay Pero recibe el lápiz lazuli Ahora sí Ahora sí que sí Me sale algo bueno Sí o sí Sí o sí ¿Qué me tocó? Así que yo sé que me tocó Unos pantalones Pantalones, eh ¿Cómo queda con prote o con prote? Ay, me tocó ahora una bechera Sí, sí Con protección Voy a abrir el stack de armes Sin esta llave Un stack de madera Está bien Está bien Está bien Está bien Se salió 16 diamantes Bien ¿Cómo se consiguen Las botes de experiencia? Las botes de experiencia No se puede conseguir Yo sí puedo Tengo un aldeano Que las da Ah ya, bueno Si un aldeano lo da Ah, me gusta Mega F para ustedes Me quedando O sea, el que está diciendo Toma A ver que No sé qué me va a dar Pero no me quejo Si me da algo Entonces acepta con cariño Oh, diamantes Oh Hombre, otros 16 Ah, pero acá hay un aldeano Que te ha hecho 8 esmeralas Por ojo Interesante No, es al revés Es al revés Listo Gracias Pues 8 esmeraldas Tienes que entregar Claro, por eso A ver, no hay ni uno Este es el que me da algo bueno Que es una de esmeraldas Pero A ver Esto acá Las armaduras acá No, es que estos no son buenas Las voy a dejar así Las tiro así nomás Esto sí Comida acá Me digo esto Esto sí, esto sí, esto sí Esto sí Esto sí Y listo ¿Qué iba a hacer ahora? Me acuerdo que iba a hacer algo súper importante Ah, sí A ver si alguno me hago Algo con el que pueda comerciar 8 de oro Por una esmeralda Ya aguanten que gastar 8 de oro Es porque necesito comerciar con este Espérate Este está ahí No hay ni una esmeralda Espérate Voy a ver Voy a escuchar de ver si se actualiza Si se actualizó Vamos, vamos, vamos A ver qué me da ahora ¿Cómo me sale que se está actualizado y no da nada? Te odio Estafador No, el sujeto está parado El sujeto está parado El sujeto está parado ¿Cómo? El sujeto está parado ¿Cómo se considera? ¿Ah? ¿Qué? A mí me sale que está todo bien A mí no ¿Será que andai tú con mal internet? No, está bien ¿Será que andai tú con mal internet? A mí me sale todo bien, de verdad Y aquí estaba diciendo A mí me sale todo el show A mí me sale todo el show A ti, Harit Eh, hola Ya le di like Gracias por dar like Eh, ¿cómo se considera? Como dije Yo tengo un alde... Eh, espere, espere Vamos a traerle otro más a este Vamos a ver si Bien Estoy esperando Estoy esperando a que se actualice Creo que se actualizo Espero que no haya llegado a su límite Porque Necesito más Mira, este es mejor Me da Por 8 esmeraldas Un frasco de experiencia O 8 esmeraldas Un frasco de experiencia ¿Qué está? Es que ¿Sabís que yo Yo buscaba un aldeano herrero Pero no me salió ni uno? Hola ¿Qué dijo hola? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Hay nada que La busca ¿Qué va? Oh, fake les entró Oye, en las menas el diamante ¿Te dan los ocho diamantes Dados o son menas? No sé qué es Me había olvidado No funciona El spawn de comida Qué vaina que ya no te detengo ¿En esto todos los cheques son de cien o qué? Ah, pues no Hay uno de cien Hay uno de un dólar Me acaba de dar algo Oh, gracias Sarki, te quiero, te adoro, te amo ¿Qué te ha dado? Me dio un cofre Ender De hecho, creo que podía Ah, no, pero necesitaba matar Blaze para poder hacerlo Ay, ¿verdad, bu? Tengo un toque de seba Así que puedo poner uno Ya está, ya terminé Eso, creo Pero hay que ponerle Pongamos la Por último hay que poner las antorchas Para que no aparezcan mobs acá Igual, igual Igual, igual Eh, no, ahí nomás Con un Con un Con un Me basta y sobra Gracias por dar un Cofre Ender, la verdad Se agradece mucho Mucho, mucho Oye, en este cofre hay caletas de piedra Oye, mira Igual están empezando a hacer cosas bonitas acá A los alrededores de mi plot ¿Cómo? Que alrededor de mi plot hay puros suscriptores Y están haciendo caleta de cosas Ah, ahí hay entrevista el selfie De que está tarareando la canción Ah, ahí hay gente que está sin su granja A ver si de su bebo Oh, lo bloqueó Inteligente el chico Ahí está en la partida Oh, y tiene una cuestión De animales A mí me entró otro usuario Otro Otro El No El Mr. Ryu Sí, sí, es suscriptor ¿De qué material vas a poner tu piso? Algo ¿De quién? ¿De qué material vas a poner tu piso? Estaba pensando en algo que sea A los de castillo Lo que más consideraría Sería este tipo de piso, mira De este bloque Más este Y combinar más piedras luminosas Así como de faroles Y un poco de césped Para que quede así como unos patios Todo eso en tan poco espacio Pero che Ah, oh, está acá abajo Sí, hace un rato Míjate a FK ¿A FK? Bueno chicos, que no se olviden A todos los que ven el directo No olviden dejar su like Se agradecen mucho Solicitud de Fecle Una solicitud de amistad Del dios De Ares De Fecle De Fecle A mí también Sí, a mí también Listo Espérate, güey Pájate en play Te pones un montón Te pones muy rápido Y presiona Celeste Celeste Muchas gracias ¿Y dónde está? ¿Dónde está el matiz? No lo veo Es en la mina abajo Por eso no lo encontré Es gracia Que me están diciendo ahí Que ojalá que quede Que quede buena la decoración Eric Eric Al Guay Oh, gracias Mejor veo otro No, gracias No, gracias Oye ¿Este parece aquí quién era? Además Bueno, eso lo hice Quede haciendo algo Y se anda puro matando Ahí Jeje Voy a hallar esto acá ¡Los R! ¿Puede? Hay que ver el agua ¿Qué? Hay que ver el agua Vamos a ver que tal WTF Donde sabe ahí este Se ha ido Hacia un bioma raro Oiga, no puedo Oiga, no puedo Oiga No se ve Sospecho de este mano Juanito de la finca Que raro No 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 Gracias. 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 A ver, ¿de dónde eres? Me sé pregunta Luis Suárez de dónde eres. De Chile. Gracias. 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 Ay, estoy desequieto. No puedo. No, a este mande el... No puedo. Voy a agarrar comida de tu... Ah, ok. ¿Cómo era para publicar lo que le lean todos los anuncios? Barra... Ah... Estás con el F3. Ay, miradme. Si te doy las coordenadas. Sí, Linderpoint. Sí, Linderpoint. Juanito de la Punca. Ese nombre. Qué marrilla ese nombre. Dice, decora tu casa. Pon un graja. No sé, pero decora. Juanito de la Finca. A la Correa. No, nada. Entré de la costa ahí en tu directo. Juanito de la Punca. Juanito de la Punca. Sí, no. ¿Co? ¿Por qué? No. Esta va. Está va. Ajá. A agradecer... A agradecer... A... A su promoción pública El FnG Global Tú eres... Juanita de la Finca En 5... Tp, en 5, 4, 3 2, 1 Apareció... Yo estoy en barro de estafo, con concilios que agarren, no puedo agarrar nada acá. La agarro yo y nunca va a aparecer después, y yo no sé cómo devolver cosas en ese comando. Me quemo, no pasa nada, ve, estoy inmortal, ve, al fuego, mira, si no más, que no quiere, si no más, al fuego, a ver, te voy a ver por acá, ve por acá, por acá, no hay nada por acá. Uy, Sarge, me mando te pegando. Y tiene una pequeña, una pequeña, y yo, que vio a la moto. Se acosta, el man de acosta, la garra, la garra de conejito al... Ahí ya no... Como es la moto... Me pone la... Oye... Oye... No hay nada ¿Qué pasó? El pollo se muere No, niño poeta No ¿Para cuándo mi mod hay directos? Así no los veo El loan de verdad que es el otro Acosta Quieres, que un mojo Este Uy, todos están botando bote 40 Este es el único que no la va Eh, dinero Si solo dinero No ¿Qué sería si el ¿Qué sería si la lava sea agua y el agua sea lava? ¿Ves? En los hornos Agua Ah, pero si te vas al mar Ahí viene el problema No puedo soltar No lo puedo botar No lo puedo botar No, no estoy ¿Qué dice? ¿Para cuándo mi mod? Así no lo vemos ¿De qué lugar eres? Dice el Eric Y después Acosta o cubanito de la punta Dice Y te bañas en leche Gana elti Efendimiz Gana el hierro Dice Talla No lo No lo Dejame allá He a Sigue ¿Quieren? ¿Si queremos? Si queremos, ok. Fue triste. Fue triste. Fue triste. Fue triste. Fue triste de abatina. Fue triste. Fue triste. La juanita. Coderita, digo. Fue triste. Junto Alasín Hum No tienes que ver el culinero No quieres hacerlo la madre No has que ca... Er... De tu casa ¡No! ¡Vozca la tío! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es que...! ¿We se quema el bando? Yo no.. yo no.. yo no no me quemo Uy tu pollo! ¿Tú pollo? Tu pollo se muere Se murió Puy se murió No me pegues No me pegues Pollo Que dice... Cazos de rato... Está oyendo mi tele a la vez... Cazos... Cazos de rato... Cazos de rato... Cazos de rato... Cazos de rato... No me olvide... Tornche... No se, ¿verdad? Ca va... Vale... A ver... Ojito... Se quema! Uy, atrás, fui a, buscarse un hacker atrás... Mátalo, mátalo! Cazos de rato... Esto es en la capa 11 Uy, mira, mira, mira Mira lo que hice, solamente piqué acá No, esta no es Si, esta otra porque esta es nueva Casos de romper Uy, casi me quemo Uy, casi me quemo Uy, me quemé Casi me quemo Fire Uy, un spawner Un spawner Un spawner Me regala 1000 stacks de diamantes Barra xd Me mueru Me van a matar No, ya, 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 ya Estoy pobre y sin mal Cazos de rato, wow A ver, no hay nada Dejen dos espacios y desinventarios, ah ya, van a entrar las llaves Se paró el directo, se paró el directo, uy ya tengo dos llaves Tengo dos llaves, estas dos llaves, las de siempre Barra creativo, no verras a paró el directo Usted ve y se tramite o inactiva Que muérate Que hizo ¿Qué? ¿Tenemos la... ¿Qué es el sueño? ¿Qué es el sueño? Caso cerrado ¿Qué? ¿Qué pasa, Vegetta? Dice Zeus acosentivo Nada, a ver No, 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 no Mira Cosa, hable con Seba Si, corre Yo no me puedo servir para crear manzanas y para transformar en aldeanos zombies y en aldeanos normales, si me va a ser normales, parece que me va a ser negros. Un lector mi chido. Uff, ¿qué tal? Ustedes lo van a matar al dragón. Yo no voy a ir a matarlo, yo no voy a matarlo. Van a ir a matar al dragón. Y yo lo suspecté, suspectaré. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que lo malo que yo no tengo es mi armadura. Ares, déjalo antes del alcance, antes Ares, Ares. Ah, Ares. Acá, esa, man. Búscame dónde estoy, ¿no? Estoy solamente... No estoy en el cofre. Estoy en otro lado. No estoy en el cofre. No, no lo mates, que no lo mates, que no lo mates, no lo va a matar, no creo que lo mate. Voy a comprar un estaco de diamantes. Me voy a gastar ocho mil de dinero. O sea, algo muy, muy, muy gastadísimo. Todo es porque quiero tener algo de armadura muy buena. Un dragón. A ver, que mal lo va a matar, siente que cosa lo va a matar. Está arriba este, está arriba aquí. No va la cosa. Sí, pero este mante lo va a robar. A ver, voy a encantar la armadura. Nivel 30. Ah, que feo. Prote 1. Irrumpibilidad 3. Protección 4. ¿Hay protección 5 o no? No. Protección 4 de fuego. No. Protección 2. Tengo pantalones. Tengo pantalones buenos. Eso no lo confirmo. Lo demás son pura basura. Mi voz seguía encantando, además. unos... Peón. We venidos. Perdón. Ah, por respeto. necesito un libro de caída de pluma 4 no sé si me puede servir protección 3 y rompibilidad listo y ahorita se resenderá el dragón ahorita se resenderá el dragón entre 3 es un dragón estatus protección 3 y rompibilidad 3 y agilidad cuatita 3 no, no tengo protección 3 es que me logra el juego protección 3 estoy gastando muchos diamantes y rompibilidad 3 y rompibilidad 3 pp efe es t later roto Es un casco Escondido Muy feo No, muy feo Respiración Protecuadro Prote protegibilidad Irrupibilidad 3 Bien Y solamente esta bonita las botas Listo, listo las botas Yo voy a poner estas botas Estas muy chicas Me guardo su experiencia Por favor, su experiencia es urgente Gracias por ver el video 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 El pollo está quemado El último tiro lo hace a mí ¿Quién me da? A tu pollo lo voy a matar Oh, no sé si me puede cambiar el nombre de color A mí me está cambiando el nombre de color Por favor, cambia el nombre de color Última prueba ¿Qué es eso de la última prueba? Listo, a ver, yo lo voy a expectear de arriba Aquí no se nota Para dejar la cárcel lista Uh Yo mientras que veo Como pelean ustedes cuatro de abajo Yo miro al dragón de acá Dejenlo que venga Ya voy a esperar Oh, cago No, la espalda ya se cantó Qué malos no lean al drama No, la espalda ya se cantó Ahí está mi cárcel 30 segundos Gracias Creo que están haciendo una prueba Si funciona el aire En serio no le dan Ah, ya le dio algo Cuando se van de la cárcel me aviste Que viste un traje Y si se chatearon O no Possible Barra Spawn Y no le estamos en la cárcel Yo también Yo voy a ser el último que le da el tiro Fuera Oh, casi le doy Mi tiro es el último tiro El más fuerte Mi tiro es el más fuerte Así que tenés cuidado Que no le doy No le doy Ahí ya le terminaba Un escalomato Un escalomato Chao dragón Un escalomato ¿Quién le dio Un escalomato Experiencia Experiencia No te puedo tirar nada ¿Quién le doy Un saludo ¿Quién le doy Un escalomato Que pena Que pena titulada Surlo Sensillo ¿Quién le doy Un accidente Que pena La Por fin puedo encantar. Quiero seguir encantando. Quiero seguir gastando la experiencia. Propilidad 3. Protección al juego. Prote 2. Quiero agilidad 3. Acá hay agilidad 3. Necesito prote 3 de pies. Mi prote 3 acá. Así que voy a craftearme. Listo. Espero que me salga prote 3. No. 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 No se puede. Tiene que salir sí o sí. No. No se puede. Tiene que salir sí o sí. ¿Podrías dopear cosas? ¿Podrías dopear cosas? ¿Podrías dopear cosas? ¿Por qué no subimos? Proce 3 Proce 3 Sería Proce 4 Proce 3 Proce 3 Proce 3 Proce 3 Proce 3 Proce 3 Proce 2 Gracias. 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 Te lo va a ayudar, porque soy buen amigo. Ahora se llevó toda la piedra, aparte que ahora uso otra cuestión. Me quedé bobeado. ¿Qué pasó con el servidor? ¿Qué pasó con el servidor? ¿Qué pasó con el servidor? ¿Que pasó con mi sal de júquo? ¿Qué pasó con el rojo con mi ceила? no sé hasta dónde llegamos filtrando está viendo cuáles son los límites de nuestro plot estaba acá y lo saqué no espérate que venga que venga no dónde se fue no no oye que estaba acá en el vidrio la cuestión y viniste lo rompiste lo rompió suman ya sabía no 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 si dónde se fue ahí está yo estoy esperando que se vaya afuera no sé tu lo debiste tener no ok Por eso voy a poner el antorcha abajo, pero no trajo y ahora le voy a dar entonces el mío, que tengo dos. Tengo dos huevos. Ya, listo. ¿Por qué? ¿Por qué? De que venga a poder saber. ¿Quién? ¿Quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A querido ver si tenía ahí la opción? Sí, sí ¿Ah, pues no? No, 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 no ¿Pero puedes pulsar a alguien? ¿Me lo voy a pulsar a tu amigo? ¿Quiere ver? ¿Lo puedo pulsar a tu amigo? Dropeos, no, gracias, cultivos, armaduras, o si eran bolas de gada, o no, son estos, eran estos, rateo, esperate, esperate, me pregunto cuál es su límite, en la parte de arriba, no sé, Puedes construir unos bloques para arriba Dropeo no En tu casa Bicelanio no, Tinten no, estoy buscando algo Se hizo una mascota araña El mati Mira arriba, mira arriba, mira arriba Die Die No está ahí Oh Uy, ya quería ver como podía hacerle para Si podía tirar estas cuestiones Las que tira los ghasts Y más arriba construyo Todavía puedo ver sus tajas Mira, yo disparo ¿Dónde están? A ver, ¿dónde están? Aquí están en el agua Ahí esto confunde A ver Ahí está ¿Qué? Esto acaba de romper la lógica del Minecraft Joto Eh, perro, sí El servidor es muy bueno Tú solo, si quieres venir, entra Está de padres ¿Dónde estás? Estoy viendo acá Mira 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 Mira, esto rompe la ley Se supone que el huevo se rompe con la antorcha Pero mira ahí donde está No puedo ver, estoy arriba de todo Yo quiero agarrarla al fly Espérate, llego al tiro Y ahí Bueno, ¿de cuándo es? Yo desde acá Todas sus frases A Treus sigue preguntando Si lo escuchamos Yo no lo escucho No sé ustedes ¿Ustedes escuchan a Treus? No 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 Mucho mejor que un bloque No la fecha ni Hasta acá este límite A ver el límite Déjate Déjate Muestro el límite Muestro Es que me la pensé Y fue como Te quiero matar Pero si te pegaba desde afuera Yo me caía Tranquilo Lo voy a intentar No lo dudes Me voy a quedar acá en medio de un rato Y ahora ir Toma Me caigo Me muero Hasta luego Ay, maldito Ya, yo me quedo acá Mira el refugio hispano ahí Contestando Sí, está buenísimo El server Del 1 No, de verdad Está bueno Acá estamos No 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 No, te saliste del mar, güey, te saliste del lugar No, sigo acá No te salgas del lugar, porque si no, como botas, podrás ir abajo de todo No No se puede pegar No se puede pegar Y hay que romper esto, como va a mojar esto ahí todo feo Ya, sácalo, tú lo pusiste Ay, no puedo, ¿cómo lo saco? Con un pico Esa es la lágrima ¿Qué está este goceo esto? ¿Este Atreus? Aún no lo escuchábamos. Oh, se ha unido fecles. Oh, se ha unido fecles. Oh, se ha unido fecles. Ah, me están llamando al móvil, me llevan al número telefónico. ¿Cuándo se sientas? Hola. Voy a cargarme acá mientras. Esperen. Que me llama. Hola. ¿Vienes tú? ¿Me haces mi amor? ¿Vienes tú? ¿Vienes tú? ¿Vienes tú? Es algo rico el pescado. ¡Gracias! 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 Digo, porque en tanto duraban De que me perdí De nada Hola, 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 hola Yo creo que voy a parar el directo acá porque ya Ahí estaría listo Porque avanzamos suciente y luego iba a lanzar algo ahí en mi casita O sea Después fuera de cámara y esos chavos espero que les haya gustado el directo dura un poquito mucho al final mañana no sé si haga pero queda estar activo siempre ya como decía gracias por ver el directo bye bye